Y para completar, señoras y señores, dos expertos chinos creen que el virus H5N8 representa un considerable problema de salud pública que haría que vigilar de cerca. No obstante, la agencia europea, SDC, considera que el riesgo para la población es muy bajo. La pandemia nos pilló sin esperarla y ahora, en esta nueva forma de vivir en alerta, parece que tratamos de poner en rojo en todo aquello que pudiera significar señal de alarma. Es que está ocurriendo ahora con la gripe aviar H5N8 después de que la revista científica Nature se haya hecho eco de los primeros casos de esta infección en humanos registrados el pasado mes de diciembre. Aunque el SARS-CoV-2 lo eclipsó a lo largo del 2020, se identificaron numerosas infecciones por H5N8, tanto en aves silvestres como en aves de corral, al menos 46 países de Europa, Asia y África. Estos brotes han provocado la muerte o el sacrificio de muchos millones de aves en todo el mundo. Pero cabe destacar que también han provocado el positivo de siete trabajadores de granjas avícolas en Rusia, explican los autores en el artículo. El director del Laboratorio de Referencia de Enfermedades Emergentes, el artículo Wei Feng-Chi. Las universidades de Shandong y George Gao, director de general del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, quienes subrayan la rápida propagación mundial de este virus y su capacidad para cruzar la barrera para transmitirse a los humanos. Lo que lo convierte en una preocupación importante, no solo para la agricultura y la seguridad de la vida silvestre, sino también para la salud pública mundial. Cabe recordar que el primer brote confirmado del PGA, actualmente patógena HPA y B, en AVE se documentó en Escocia en 1959 con el subtipo de influenza a H5N1, aunque se han documentado numerosos brotes sospechosos de HPA y B en todo el mundo desde 1878. H5N1 y sus reordenamientos genéticos incluido el H5N2, H5N5, H5N6 y H5N8 causan miles de brotes en todo el mundo tanto en aves de corral de granja como en aves silvestres, con una mortalidad masiva. Concretamente, los virus H5N8 altamente patógenos son letales para la mayoría de las aves de corral y de granja, y a menudo se utiliza el sacrificio para evitar una mayor propagación. Varios de ellos, además, tienen potencial zoonótico y pandémico. Se ha demostrado que atraviesan la barrera de las especies y se transmiten a los mamíferos, incluidos los humanos. Europa, Asia y África, están experimentando una nueva ola de brotes de este tipo, y dado su potencial zoonótico, está justificada una vigilancia constante y atenta para evitar pandemias desastrosas, insisten Xi y Gao. España no queda al margen. En nuestro país, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, se han notificado tres brotes de aves silvestres en los últimos meses, en Cantabria, Girona y Zamora. No obstante, ninguno de estos capítulos ha trascedido a más allá de las aves. El Ministerio explicaba que no se ponían en riesgo para la salud pública, ya que los estudios genéticos no mostraban afinidad específica hacia los seres humanos. Esperemos que esto no mute y se convierta en una nueva pandemia que aterroriza al mundo entero. Nuevamente, esperemos que esto no ocurra.